Hello criaturitas bienvenidos una vez mas a este sub directo de confianza como estan? super mega y super bien el dia de hoy estamos aqui en un nuevo directazo y como pueden ver vamos a jugar un juego que practicamente todo el mundo ha jugado excepto yo porque ajá pero bueno es un juego que me gusta mucho y que tengo muchisimas ganas de jugar eh es engañoso este juego eh es engañoso espérense es engañoso este juego porque porque este juego normalmente la gente dice como ay no es que es muy facil no se que no se mmm la verdad es que se las trae pero bueno sin nada mas que decir iniciemos elige en que dia quieres continuar o creo una nueva partida nueva no he jugado lo acabo de comprar enhorabuena enhorabuena su nombre ha salido elegido en la loteria de trabajo madre mia tenemos trabajo señores preséntese inmediatamente ante el ministerio de admisiones en el puesto fronterizo de grestin men eso me suena este juego me suena demasiado a una epoca de nuestra historia que no puedo nombrar pero ajá se le proporcionara una vivienda de clase 8 en grestin oriental en la cual podrá alojarse junto a su familia y todos los edificios son iguales iniciamos bien gloria arstostka bueno pam 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 reabre la frontera de grestin tras 6 años podrá velar por nuestra seguridad del ministerio de admisiones reunificación familiar política espectáculos no sé qué 23 de noviembre de 1982 ahí soy yo ahí voy yo hola hola dice gobierno de arstostka 1982 ministerio de admisiones boletín oficial inspector le damos la bienvenida a su nuevo trabajo en la aduana de grestins selle el visado en el pasaporte y reintégrelo al solicitante la entrada está restringida a ciudad la entrada está restringida a ciudadanos arstostkanos los extranjeros serán considerados como no aptos gracias o sea que podemos dejar que entre nosotros ok presente atención a la nacionalidad del pasaporte ok esto es rehab esto es mostrador reglamento transcripción boletín hora y fecha ok ok y como inicio yo esta mierda hola denegado aprobado aprobado ay coño que susto hola sus papeles por favor por fin vuelva a casa artosca usted de artosca adelante sea usted eh bienvenida de nuevo a casa un momento estoy sorda me sigo sordisima gracias siguiente sus papeles sus papeles este puesto es más pequeño de los que esperaba que enkyo aquí evi no eres de artosca lárguese adelante sus papeles sus papeles este madre tampoco es de aquí este es de república largo increíble vaya a ser de mierda gracias hola guapo este es este es de donde es no este no es ascor gano denegado siguiente madre somos la única casetilla para pasar abrir esta aduana ha sido un error WTF entonces que que entre todo el mundo pedro por su casa no hola siguiente sus papeles este no es de artosca no me importa chao es de si es artosca con trabajo en el x buena espera puede entrar p... 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 lárguese siguiente muévanse muévan esa fila muévan esa fila muévan esa fila señores no tengo todo el día usted si puede pasar porque es de aquí Adelante Vuelvas mañana a las 6 am Ay, ya terminó Gestionar tus gastos Haciendo clic en los conceptos correspondientes Bien, mujer, hijo Suegra, tío Calefacción podemos Ahorrarnosla, la verdad La comida no, porque la comida Buenas perspectivas Espero un auge del comercio y de la cooperación internacional Rotundo éxito de la aduana de Grestin Ok 24 de noviembre Falta un mes para navidad Inspector A partir de hoy se permitirá la entrada A aquellos extranjeros que se encuentren en posesión De un pasaporte válido Eh, Orlando, ¿cómo estás? Guapo Se ha instalado un mecanismo de inspección Ok Adelante Eh, señora Ah, no, no me pide nada Cualquiera Cualquiera Eh, ¿de dónde es usted? Mapa de la zona Me dice que es de... Obristán Obristán ¿De dónde? Nada más Obristán No me dice ciudad Ah, no, sí Escal Escal Está bien Eh, mujer Eh Caduca En el 83 Ok Sí, sí, todo bien Se da bienvenida Así son los trabajos de gobierno Desde las 3 30 Dejan de atenderte Porque ya van a ser las 4 Y cerrarán a las 5 Sí, somos Sus papeles Antegria ¿Dónde está Antegria? Este es de... Porja Gross Ok Hombre Eh Del 82 11 Eh No, es aquí Hola Este documento ha caducado ¿Qué? No puedo... Pues está caducado Señor Lo siento Lárguese Venga otro día Sus papeles Unión Federal Unión Federal Eh Eh, ¿de dónde viene usted? Oberch Unión Federal Discrepancia Este no Su pasaporte tiene... Ya no sé nada de eso Pues mire cómo... Mire cómo me importa Si sabe o no saber las cosas Largo de aquí Ven por lo que es importante Estar fijándose en todas estas cosas Porque si no nos acuelan Yo no quiero eso Sus papeles Si no me da la gana No Altosca Paradisna Paradisna Eh Del 83 Mujer Si, yo lo veo todo correcto La verdad Adelante Ya era hora Mija Luego me dice un terrorista ¿Y qué hacemos? Eh ¿De dónde es usted? Unión Federal Gret Rapid Ok Caducado en 1984 Aprobado Puede pasar Siguiente ¿Qué? No coincidente Me cago en tu puta madre No quiero saber de esas cosas Gracias Eh Ajá En el 83 ¿De dónde es? Astorca Eh Gestión Or Gestión Or Mujer Mujer Pase Puede pasar Puto Se me acaba de sacar el tiro Uno Obristan Eh ¿Dónde está Obristan? Aquí Eh ¿De dónde? Lord Dash ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero pendejo Pega un tiro Vale Dios madre La jornada ha concluido antes de tiempo raíz de un ataque terrorista No se cobra por los solicitantes atendidos después de las 6 pm Tu progreso del juego se guardará Madre mía Tienen frío Bueno pues no les pago La comida hoy Golpe de errorista Madre mía 25 de noviembre ¿Ya nos morimos? Sí Ya nos morimos Bueno nosotros no la verdad A ver Compruebe los datos antes de desear Eh Extranjeros ha sido regulado A partir de hoy deberán acreditar un ticket de acceso válido Ok Este es de ¿Dónde? Imporia Ah eso se llama justicia divina Gracias maldito Hay Hayan Ok Vence en el 83 Es hombre Ajá Y tiene un ticket Validez 11 del 25 Pero Ay me cago en la puta Bueno pues entonces si me dicen que no hay correlación Pues Aprobado guapo Siguiente Obristan Obristan Skal Me dice que vencen el 84 Hombre Pero ¿Dónde está su ticket? Dónde está su ticket Aprobado Valencia check la el Gracias. Pero él es un extranjero. Gracias. 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 ¡Lárguese! ¡Lárguese! ¡Siguiente! ¡Lárguese! ¡Siguiente! ¿De dónde viene? Emporia Caduca en el 84 Keido Sun Keido Ajá Sí Disfruta su estadía Qué duro ser aduanero La verdad sí Gloriana Mapa de la zona La ciudad de expedición No es correcta ¿No tienes ni idea? Pues maravillosamente Mira qué pasa Cuando no tienes ni idea De las cosas Adiós hijo de puta ¿De dónde viene? De república Bostán Bostán En el 83 Hombre No sé qué Ok Cuídese señor Obristán Viene de Obristán Viene de Skal Del 83 Mujer Skal No sé qué Lárguese Madre Qué duro es esta mierda La verdad ¿Por qué? Fécha Me cago en tu puta madre A ver 1982 11 del 25 83 Viene de Emporia ¿Dónde está Emporia? Sunkeido Hoy estamos Denegado Man Entonces Por Me cago en tu puta Gloria y historia El país más grande De la historia What the fuck Normas básicas Procedase a interrogatorio Usando el modo de inspección Ah ok Gracias Yes Vamos a ver Ah, ok ¿Dónde está su pasaporte? Pasaporte, ja Ah, que no Necesita pasaporte Volveré, gracias Mae, tuvimos dos amonestaciones Me cago en todo